Los 6 más feos berrinches de CR7 Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más competitivos en el rubro del fútbol, si no es que el más, pues sus ganas de ganar lo han llevado hasta donde está, a convertirse en el mejor futbolista del mundo para muchos, y en alguien que dejará su marca y de quien hablaremos muchos años en el futuro. Pero también esta actitud ganadora le da a veces unos berrinchazos que, uff, ni niños de 5 años al que le quitaran su paleta, y es que hay que aceptarlo. Así como Cris es un monstruo con el balón, también es medio berrinchudo, y sus ataques son de todos los colores y sabores. Aquí te contamos algunos de los mejores y más feos berrinches de CR7. Su enojo contra Marcelo Durante un ejercicio de grupo en 2016, cuando el luso aún militaba en el Real Madrid, quedó grabado un video de tremendo berrinchazo frente a todos sus compañeros, pues estando en círculo, Cris no pudo arrebatarle el balón a su compañero en distintas ocasiones. El delantero va una y otra vez al esférico fallando en cada oportunidad, pero el momento de tensión se vivió cuando Cris reventó contra Marcelo tras recibir un túnel de Danilo. Marcelo celebró riendo a carcajadas de su amigo y Cris se enfureció. Pero eso no fue todo, pues el reciente también lanzó un balonazo contra la tribuna de prensa. Tranquilo, mi Cris, era un entrenamiento. Berrinchazo tras fallar un penal Pero los berrinches de Cris no se quedaron en el Madrid, pues incluso en la Juve, el exportero del Quievo Verona, Estefano Sorrentino, reveló que ya había acordado con Cristiano Ronaldo un cambio de camisetas, algo bastante común antes del partido. Y Cris ya había dicho que sí, pero no contaba que el guardameta le atajaría un penal al portugués, y aunque la Juventus ya iba ganando 3-0, por lo que anotar ese penal no era nada decisivo ni debido a muerte, Cris se emberrinchó y rompió su promesa con el guardameta. Su insulto al Cholo Este festejo no tiene mucho tiempo, pero el berrinchazo que se aventó a CR7 al burlarse del Cholo Simeone, copiándole un festejo al técnico colchonero. Simeone declaró que su gesto a CR7 no era un insulto al portugués, sino una referencia a que el duelo de ida entre la Juventus y el Atleti se ganó con huevos, pero a Cristiano no le pareció y se lo regresó. Cuando le gritó a un árbitro El astro luso no solo ha perdido los nervios en el Madrid y en la Juventus, sino también en la selección, y esto sucedió durante un Mundial y contra un árbitro mexicano. En los últimos segundos del duelo entre Uruguay y Portugal por la Copa del Mundo de Rusia, CR7 no logró contener su furia tras la tarjeta que recibió un compañero, y al ver que ninguno de los reclamos inmutaba al árbitro, el bicho reventó contra el colegiado mexicano César Arturo Ramos. Era un duelo de mucha tensión, pero esas no son formas, Cris. Tras salir de cambio CR7 perdió los estribos contra su propio técnico tras salir de cambio en plena Champions League, cuando Mauricio Sarri lo sacó para meter a Paulo Dybala en pleno duelo ante el Milan. Al final, Sarri mostró tener razón, pues Dybala anotó el gol que logró asegurar la victoria de los Bianconeris. Mientras tanto, Cris hizo tremendo berrinche y hasta se fue directo a los vestidores, sin saludar a Dybala ni a sus compañeros. Berrinche contra unos niños El delantero explotó contra un grupo de niños en el Mundial del 2018 con la selección de Portugal. El equipo realizó su primer entrenamiento a puertas abiertas y los niños que gritaban con emoción por ver a su ídolo le colmaron la paciencia y terminó enfadado con ellos. Cris pidió que bajaran el volumen de sus gritos tras discutir con un compañero en el entretiempo y cuando no hicieron caso, Cristiano decidió agarrar el balón y lo pateó, dejando claro que estaba molesto por el ruido de los pequeños.